¡Hola! Bienvenidos a Dalicia Recetas. Hoy vamos a preparar un brazo de gitano de nata y queso mascarpone con fresas. Esta receta es en colaboración con Pelayo, del canal de recetas Golosolandia. Tiene un canal espectacular con más de 360 recetas dulces, todas muy bien explicadas y deliciosas. Adelante Pelayo, preséntate para que te conozcamos. ¡Hola! ¡Alicia ya la conocéis! Y yo soy Pelayo, del canal Golosolandia. Espero que disfrutéis mucho con la receta que os lo ha preparado hoy y que después paséis por mi canal a ver mi propia versión. Ya veis que normalmente somos cosas ricas. ¡Hasta luego y a disfrutar! Muchas gracias por tu presentación Pelayo, estoy deseando de ver tu receta. Para hacer este delicioso brazo de gitano comenzamos preparando la plancha de bizcocho y los ingredientes que necesitamos son 5 huevos talla L, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de harina y una cucharada de extracto de vainilla. En primer lugar, separamos las yemas de las claras. A continuación batimos las claras hasta que cojan un poco de cuerpo y le añadimos la mitad del azúcar, unos 50 gramos. Y continuamos batiendo hasta que las claras estén a punto de nieve. Esto quiere decir que queden bien firmes y esponjosas. Las reservamos para más adelante. Por otro lado batimos las yemas para que espumen un poco. Le añadimos el resto del azúcar y seguimos batiendo hasta incorporarla. Luego le agregamos el extracto de vainilla y continuamos batiendo hasta que las yemas blanqueen y doblen su tamaño. Después agregamos las claras a las yemas poco a poco con movimientos suaves y envolventes para no perder el aire que le hemos dado. Ahora sobre un colador de malla fina volcamos la harina y la tamizamos para airearla y que no queden grumos. Después la incorporamos de nuevo con movimientos suaves y envolventes al batido con mucho cuidado para no perder la estructura del bizcocho. Luego en una bandeja de horno previamente forrada con papel vegetal distribuimos toda la masa con cuidado de no manipularla mucho. La alisamos un poco y la extendemos bien por toda la bandeja. A continuación la llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo entre 10 o 12 minutos. Hay que vigilar el tiempo porque puede variar dependiendo del horno. Pelayo, ¿cuánto ha tardado la plancha de bizcocho en cocerse en tu horno? Que como ya sabemos cada horno es un mundo. Pues para este bizcocho yo le pongo calor arriba y abajo a 180 grados y me tarda 11 minutos en estar perfecto. Pero como tú dices, ¡cada horno es un mundo! Pues la mía esta vez ha estado lista en 12 minutos. Cuando la saquemos del horno la dejamos reposar unos minutos porque al estar tan caliente podría romperse al manipularla. Después estando aún caliente la ponemos sobre un paño de cocina, le retiramos el papel con cuidado y la enrollamos con el paño para que adquiera esa forma al enfriarse. Así será más fácil enrollarla cuando la rellenemos sin que se rompa. Mientras preparamos un almíbar para bañar el bizcocho. En un cazo al fuego añadimos 100 gramos de azúcar, 100 mililitros de agua y un chorrito de ron añejo. Lo removemos y lo dejamos hervir un par de minutos. Por último lo reservamos hasta que se enfríe completamente. Por otro lado continuamos con la preparación del relleno. Una crema de nata y queso mascarpone con trocitos de fresas. Y necesitamos 500 mililitros de nata para montar con más de un 35% de materia grasa. 250 gramos de queso mascarpone, 60 gramos de azúcar glas y una cucharadita de extracto de vainilla. En un recipiente de cristal o de metal ponemos la nata y el queso mascarpone bien fríos. Batimos hasta que coja un poco de cuerpo y le añadimos el extracto de vainilla. Seguimos batiendo un poco para incorporarlo. Luego en un colador de malla fina tamizamos el azúcar glas y continuamos batiendo hasta que quede una crema bien montada. A continuación desenrollamos el bizcocho y lo bañamos con el almíbaro. que habíamos preparado anteriormente. Después lo rellenamos con la crema de nata y mascarpone y le añadimos unas cuantas fresas troceadas. Tenemos que dejar un lateral del bizcocho sin rellenar para que al enrollarlo no se salga el relleno. Luego lo doblamos despacito y lo envolvemos con el paño. Lo llevamos a la nevera durante media hora para que al refrigerarlo quede más firme. Una vez que esté refrigerado continuamos con la decoración, primero le vamos a cortar los bordes para que quede más bonito. A continuación lo cubrimos con una generosa capa de crema y la extendemos alrededor de todo el bizcocho. Después lo alisamos intentando dejarlo lo más lisito posible. Para ponerlo más bonito le vamos a hacer unos rosetones de crema encima. Por cierto, ¿qué tal le irá a Pelayo? Pelayo ¿cómo lo llevas? Pues ya ves, estamos ya con los últimos detallitos. Aunque ya veo que el tuyo está quedando espectacular. Muchas gracias Pelayo, el tuyo también se ve estupendo. Nosotros vamos a continuar haciéndole una cenefa de crema alrededor. Y por último lo vamos a coronar con unas fresas enteras. Pues este es el resultado final. Un delicioso brazo de gitano con una riquísima crema de nata, queso mascarpone y fresas. Madre mía, el brazo de gitano de Pelayo del canal Golosolandia también tiene una pinta espectacular. En la cajita de descripción os dejo su canal para que vayáis a verlo. También os dejo aquí arriba una encuesta para ver cuál os gusta más. Yo no me puedo resistir a ninguno de los dos. Espero que te haya gustado la receta, si es así te animo a darle a me gusta y a que te suscribas a mi canal. Hasta pronto, gracias.